¡Miraos! ¡Miraos! ¡Bienes! 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 ¡Saludos! ¡Bienvenidos a una vez al canal de YouTube! Viajando como está el carrero, hoy nos encontramos en nuestro querido pueblo de... ...Isabela Puerto Rico. Y nos acompaña la señora Mimi de los Dinámicos de Chevy... ...de Isabela Puerto Rico. ¡Aplausos fuerte! Porque hoy estamos realizando una gran actividad humanitaria... ...para ayudar a una persona paciente de cáncer. Mimi, ¿cómo se llama la persona? Martita. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso a Martita! ¡Bienes! Bueno, Mimi, ¿qué me puede hablar de esta gran actividad? Se le dedicó a la paciente martiva. Porque hay un aguacero, por lo que no nos vamos, pero... ...el nuevo servicio que nos habíamos convencido. Aquí seguimos y se ha dado el profundo para Martita. ¡Qué bueno, qué bueno! Así que le formamos a las personas que nos venga a través teniendo... ...que asistan esta actividad para ayudar a nuestra amiguita Martita... ...y los que están vestidos con el polo azul... ...es la familia de Martita. ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos! Y mi compañero siempre está aquí apoyando la actividad de los dinámicos... ...de los Chevy de Isabela... ...porque estamos viajando con Mister... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Yo venía con la ilusión, de derrotar el montón. Este vídeo va a ser para Martita. ¡aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos fuerte! ¡Aplausos! Desde Isabela, Puerto Rico Ayudando a nuestra amiga Martita Vamos a ver una bulla para Martita Bendiciones y salud para Martita Que bueno, pacientes de cáncer Estamos ayudando aquí Recaudando dinero en esta gran actividad Viajando con Mr. Marero ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo estás Mr.? Saludos Mira quien llegó ahí, el niño pequeño pero grande de corazón con los autos clásicos y antiguos Y siendo presente por aquí ¡Mr. Marero! ¡Mr. Marero! A mí hay que saber con los dinámicos de los Chevy Siempre siendo presente ¡Gracias! Y busquen bandones en YouTube Tuve una presencia que tuve aquí Ok, mime Esto es el fuerte con los dinámicos de los Chevy y de Cagacú y Ciebro Y esto nos vale tanto ¡Vamos! Hola, hola, ¿cómo estamos? Todo bien, Dios los bendiga. ¿Cómo está la abuelita? Toca, toca la bocina. Eso está gelichando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, se parece una palma humana, si. Que bueno, que bueno. ¿Y dónde es de Isabela? De Aguadilla. De Aguadilla, que bueno, que bueno. Te love todo cajito. Ah, que bueno, gracias. Vamos. ¿Y este cajito qué es? Míralo, míralo. Ese es un Gen. Un Gen Polari. El nuevo o antiguo clásico. Eso 20-20-30. Abre María, eso está bien bueno. Eso parece que lo trajeron de China, verdad. Sí, eso es chino. Chino. Ah, qué bueno. ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Y la joven, ¿cómo está usted? Ah, qué bueno. ¿Qué caja usted trajo? Bueno, mi gente. Está de show. Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Aquí bastante bien. ¿Cómo lo están pasando? ¿Qué trajo? ¿Un cajito para acá? Ah, ¿eso es Maribú? No, ese es... Ah, ¿lo está reconstruyendo? Exacto. ¿Poco a poco? Porque eso cuesta dinero. Memoria. Ah. No, eso va a quedar de show. A nombre de la gente de Yeren. Eso va a quedar bonito. Yeren. ¿Hace tiempo que tiene el carro? Hace como 10 años. Ah, pues poco a poco. Mister Marrero. Mister Marrero. Mister Marrero, Marrero. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cómo va organizada esta actividad? Que pueda hablar. Gracias a Dios, muy bien. Porque estamos sacando los donativos por una Isabelina que tiene cáncer. Pero lo vamos a vencer en el nombre de Papá Dios y en el nombre de gente como ustedes y la mía. que ponemos a nuestra disposición, nuestra garganta, usted su cámara, para que esto sea un éxito. Sí, porque... Lo felicitamos. Sí, gracias, porque estamos aquí hoy en Isabel, en esta organización de los dinámicos del Chevy, dirigido y organizado por la señora Evelyn. Los Mimicharri. Evelyn, conocida como Mimi. Ah, perdón. Sí. Es así, amigo. Ella le hizo la invitación a Mister Marrero. Y hoy Mister Marrero vino a participar en esta actividad para ayudar a recaudar dinero para los pacientes de cáncer. Muy bien. Bienvenido, Mister Marrero. Bienvenido. Sí, estamos aquí. Qué bueno. Gracias a usted. Gracias a usted también. Bien. Que cuesta mucho con nosotros. Claro que sí. Vean qué lindos los videos de Mister Marrero. Por YouTube. Por YouTube. Siempre es la fiebre. Gracias, gracias. Gracias. Mira. Estamos a la vuelta. No siempre lo tengo que hacer. Y que va a ser un excelente día. Que yo tenga la familia. Y que siempre, gracias por Dios. Y por las bendiciones. Y por las presentes. Que no es posible. Así que muchas bendiciones. Y por las que un amigo. Y un colega. Las personas aportando dinero. Ayudando a nuestra amiguita Martita, que es paciente de cáncer. Tenemos el potecito lleno ya de billetes. La gente ha superado. Mucha asistencia. Mucha humanidad. Mucha cooperación. Y mucho amor. Porque lo importante es amar al proemos. ¿Verdad que sí? Porque nosotros estamos viviendo en este mundo temporero. Tenemos que dejar huellas positivas para la futura generación. Gracias, Ben. Bueno, aquí tenemos un carro marca Primo. Debe ser como del año 1945 al 50. Y tenemos un choferito por ahí. Un pasajero. Ajá. Vamos a ver. Hola. Saludos. ¿Cómo estás, señor? Diga adiós. Oye, pero no dice nada. No habla. No hace nada. Parece que está dormido. Se parece a Jufito. Diga, Mr. Majero. Ajá. Bueno, adiós. Digan adiós. Ese cajito está lindo. El caballero no dijo nada. Pero, ¿qué se va a hacer? No quiero que nada por el día de hoy. Pero gracias a ustedes estas actividades de los dinámicos de los Chevy. Bueno, tenemos otro vehículo más, una Chevrolet. ¿De qué año es este carrito? Chevrolet 54. Ah, está entera, está entera. ¿Usted la tiene hace tiempo, amigo? La tengo hace aproximadamente como 5 años. Ah, qué bueno. Me imagino que se siente orgullosa de ella, ¿verdad? Muy bien, claro que sí. ¿Y la vende o no la vende? Negativo. Esto es para disfrutármela. Qué bueno, qué bueno. La felicito a usted y que la siga disfrutando. Muchas bendiciones. Gracias. La habló Mr. Marrero de Mayagüez, Puerto Rico. Un placer. Gracias. Una Chevrolet de 1955. Está entera, está entera. Qué bien, qué bien. Bueno, pero aquí tenemos unos caballeros que siempre salen en los videos que hace Mr. Marrero. ¿Cómo está usted, amigo? Saludos, saludos. ¿Cómo la están pasando? Fuerte, mi gente. Qué bueno. Gracias por recibirme. Sí. Desde Isabel a Puerto Rico, digan adiós. Gracias. Viajando con Mr. Marrero. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este gran video. Hoy estuvimos ayudando a nuestra amiguita Martita, que es paciente de cáncer. Y donde el Club Dinámico Chevy de Isabel, dirigido por Mimi, organizó esta gran actividad para recaudar dinero, para ayudar a nuestra amiguita Martita. Bendiciones para Martita, que dio la bendiga. Le dé mucha fortaleza y mucha salud para ella y para toda su linda familia. Bueno, amigos, si les gustó este video, dale like y comparte este video con tus amigos. Ah, y suscríbete para continuar realizando este proyecto y visitar todos los pueblos de mi lindo Puerto Rico. Recuerda que es completamente gratis. Ah, y dale click a la campanita para que YouTube te envíe el próximo video que pienso subir la siguiente semana. Dios te bendiga y será hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Digan adiós! Recuerden ayudar al prójimo a hacer el bien a nuestra humanidad. Dejar huellas positivas para las futuras generaciones. Le habló Mr. Marrero. ¡Gracias! 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 Gracias.